Frente a Frente Frente a Frente a Frente Una mujer es quien asume la presidencia de dicha fundación. Una vez más, la felicitación. En la segunda parte, desde ya le hacemos la invitación para que se mantenga pendiente, estará con nosotros aproximadamente a las 7 de la mañana, el doctor Jorge Panameño. Él es un reconocido infectólogo de nuestro país, comportamiento del COVID-19 en El Salvador desde el análisis de un médico infectólogo. Acompáñenos, hay interesantes preguntas, sobre todo cuando se está mencionando mucho que los casos positivos de COVID podrían estar en aumento y los pacientes que están siendo tratados también en UCI. Vamos a ver qué nos dice el doctor. Bien, una vez más, bienvenidos y el agradecimiento que nos acompañen tan temprano la visión que usted tiene como nueva presidenta de FUSADES. Licenciada. Luego de 38 años de existencia de la fundación, llega una mujer a la presidencia y por eso me siento absolutamente orgullosa. Orgullosa de poder desempeñar este papel en este momento de la historia del país y también para mencionar que tengo esa creatividad que creo que va a ser muy necesaria para unir, pensar de formas diferentes, para generar propuestas de políticas públicas que sean muy cercanas a la gente, que haya mayor propuesta para que exista en nuestro país un verdadero desarrollo económico y social y social. Y en un momento en el que la situación está bastante complicada, licenciada. Así es, muy complicada. Pero bueno, debemos de recordar que FUSADES nace también antes de la firma de los acuerdos de paz. Nacen momentos que todavía existían el conflicto armado. Así que lo que tenemos es todo este legado, legado de una cantidad de análisis que se ha podido ir complementando porque en FUSADES creemos en la diversidad de pensamiento, creemos en el debate de las ideas y por eso es que más que nunca ese pensamiento crítico, ese pensamiento muy ya con un carácter técnico, creemos que va a venir a mejorar la calidad del debate en el país, porque lo que necesitamos es salir de tanta confrontación y ya poner aspectos concretos en la agenda. Así que yo veo que tenemos como un desafío muy importante en la parte de conservación de la democracia y también en la era de la digitalización, en la cuarta revolución industrial. Tenemos desafíos de cómo nuestro pequeño país se puede insertar en la economía mundial y haciéndolo se pueden obtener una cantidad de oportunidades para que los jóvenes no piensen en migrar, sino que construir el sueño aquí en nuestro territorio. Licenciado Castro, ¿su visión también? Bueno, creo que son momentos históricos muy desafiantes para El Salvador, ciertamente también para el mundo a raíz de los estragos que ha causado la pandemia y en El Salvador tenemos además algunas complicaciones que se han dado que han puesto en grave riesgo a nuestra democracia y la visión que tenemos es justamente, en mi caso en particular, canalizar una experiencia de más de 20 años diseñando políticas públicas y ponerlas a disposición de FUSADES, toda esta experiencia velando por el Estado de Derecho, de ser auditores sociales, de exigir rendición de cuentas, pero también plantear propuestas con unas aproximaciones holísticas, con un enfoque que cubra las distintas áreas y ámbitos y eso es lo que queremos justamente como FUSADES, seguir siendo propositivos, proponer ese país que tanto soñamos y que tanto anhelamos, en donde exista una institucionalidad fuerte, en donde exista un Estado de Derecho que sirva de plataforma para poder alcanzar las condiciones de desarrollo económico y social que tanto necesita el país. Y justamente lo que buscamos es ello. Creemos definitivamente que nuestra historia siempre ha pasado por momentos complejos, hoy estamos en uno y nosotros creemos que podemos salir de él si hacemos las cosas de forma correcta y en ese sentido FUSADES seguirá haciendo las propuestas de políticas públicas como las hemos hecho en 38 años y además seguiremos siendo fieles a los principios que rodean el trabajo de FUSADES, es decir, de velar porque existan libertades, velar porque existe una democracia fuerte y velar justamente porque al final de todo es la persona la que debe estar al centro de la acción del Estado. En todo este tiempo FUSADES ha sido catalogado como el tanque de pensamiento del país, tanto en el área, sobre todo en el área económica, pero también en todas las restantes áreas. Sin embargo, en los últimos años ha sido también señalado de alguna forma de querer tener injerencia política. ¿Qué le responde a quienes opinan de esta manera? Bueno, te quiero decir que nosotros sí queremos tener injerencia en la política, pero en las políticas públicas, es decir, lo que trasciende a lo que es esa política partidaria porque nosotros, nuestra razón de ser es precisamente algo que también está en la Constitución de la República, que es la persona humana. Y en ese sentido quiero recordarte nuestro logo, el logo institucional, es precisamente una persona. Y me gustaría desde la presidencia que voy a ejercer en los próximos años, estar más cercana de la gente en el sentido de escuchar más. Quiero que hagamos juntos más preguntas. A veces resulta que la gente piensa que en FUSADES ya está como todo hecho, ¿verdad? Que aquí, mira, aquí le traigo el estudio de 200 páginas. No, nosotros pasamos por ese debate, pero como nosotros en la Fundación tenemos un área que es de pensamiento y otra de acción. En el área de acción también tenemos programas que están más cercanos con la ciudadanía en diversos territorios y esos también nos permiten un enriquecimiento de las ideas. Pero por el lado, como tú decías, este es un momento también de estar muy pendiente de las libertades individuales. Entonces, nosotros creemos, y bueno, tú sabes que mi carrera en FUSADES la construí desde hace 16 años. Usted fue parte de TJ. Bueno, es que fíjate tú que yo llego, primero estuve en el gobierno por muchos años, luego me voy a FUSADES y después de que salgo de FUSADES me voy a fundar otra organización de la sociedad civil y luego ya regreso a incorporarme en esta presidencia de forma completa. Y déjame que te cuente, de las partes que más me encantó de la primera vez que llegué a FUSADES fue que habíamos hecho un estudio de instituciones democráticas y ahí se veía si las instituciones, o para que la gente entienda mejor, ¿verdad? Que eso de las instituciones suena como a veces muy lejano y muy complicado. Pero estamos hablando de que el quehacer del Estado es resolverle los problemas a la gente, que haya mejor calidad de vida y que los ciudadanos sientan que si sus problemas más acuciantes tiene su aliado que es el Estado. Pero también desde FUSADES vemos la necesidad de estar integrada la sociedad civil, el sector privado, el gobierno, la cooperación internacional, porque es de esa unión que nos hacemos todos más fuertes. Por eso es que uno de los aspectos que a mí me gusta traer es que, tú sabes que fui una de las personas que trabajó muy fuertemente en la Ley de Acceso a la Información Pública y esa ley nace precisamente de que en la Constitución está precisamente la libertad de expresión y de ese artículo se va desglosando lo que es la libertad de la información. Y con eso tú tienes la capacidad con información de opinar, de oxigenar a la democracia, de velar porque no haya opacidad y asegurarse de que los fondos públicos se utilizan de la manera más adecuada y que eso puede ser una de las herramientas más importantes para la lucha contra la corrupción. Ahora déjame que te diga, porque hay gente que me dice, mira, pero es que este momento está bien difícil. Yo les digo, sí, pero fíjate que cuando llegué a FUSADES, en aquel momento estaba el presidente SACA y él es el que mandó a decir que la mejor ley de acceso a la información era la que no existía. Bueno, tampoco es que había toda esa gran colaboración. Luego, en tiempos del presidente Funes, se saca un reglamento a la ley que la volvía anugatoria, además de los siguientes años en el tema de la lucha del 743, que la sociedad civil se volvió muy activa para defender los frenos y contrapesos. Así que no creo que los tiempos de antes fueron mejores y a mí lo que me gustaría pensar es, bueno, y ahora, después de que hay 34 años de experiencia de una institución y llega una presidenta que rompe el techo de vidrio, se dice, es la primera mujer presidenta, pues yo lo que quiero decir es que estoy aquí para aportar, para apoyar y sobre todo generar unión, generar una masa crítica de personas que permitan a través de esfuerzos colaborativos co-crear y ahí sería ideal poder unir esfuerzos, como mencionaba, entre lo público, lo privado y la cooperación internacional. Vemos precisamente que en este momento, el día de ayer, estuvo la nueva administradora de la AID a nivel internacional, Samantha Powers, y se hablaba de toda esta ayuda que se le quiere dar a los tres países del Triángulo Norte, cada país con sus propias particularidades, pero sí, claro, en respeto a principios que también FUSADES comparte, como son los principios democráticos, creemos nosotros en la separación de poderes, en que haya una justicia independiente y, por supuesto, que existan esos frenos y contrapesos que hagan que no se vaya a corromper el poder. Muy bien, hay preguntas que tienen que ver con el momento actual y para el caso, y creo que es casi la bienvenida que le va a tocar responder con algunas de las situaciones, sobre todo los temas de coyuntura política que se están dando en este momento. ¿FUSADES tiene ya una posición sobre la ley del Bitcoin que fue aprobada días atrás? Bueno, fíjate que, como a mí me gusta que tengamos algún nivel de interacción así, una comunicación más proactiva. Estábamos ahí con los expertos y quiero decir que en FUSADES hay unos expertos que en este momento están estudiando eso a fondo. Y como tenemos más preguntas ahorita que todas las respuestas, eso es lo que hicimos. Diseñamos una pequeña estrategia de poner en Twitter más bien algunas de las preguntas que nosotros tenemos, porque ciertamente es una medida audaz, pero no sé qué tan meditada ha estado. A veces me preocupa que el gobierno pueda tener algunos elementos de improvisación, o tal vez no, estaba muy pensado. Lo que sí es que definitivamente es una ley bastante inconsulta, no se preparó a los actores internos. Creo que hay mensajes hacia el mercado que pueden estar generando mayor volatilidad. Recordemos que una criptomoneda también tiene grandes elementos de preocupación, como puede ser la opacidad y poder evadir leyes importantes de lavado de dinero. Y sobre todo que como somos un país dolarizado y estamos pegados, pues ahí tenemos ya nuestra, esa es nuestra base. Como dicen, si no está quebrado, ¿para qué lo vas a componer? Más sin embargo, ahora que ya está esa ley, hay que estudiarla en profundidad y nosotros creemos que el mayor riesgo que existe es esa volatilidad y todavía no tenemos la respuesta a cómo eso se puede solucionar. Así que preocupados y ocupados con esa nueva ley y queriendo conocer más. Muy bien. ¿Su visión también? Bueno, sobre ese punto en particular, sumándome a lo que decía la Presidenta Fusades, es que justamente estamos viendo esta nueva dinámica legislativa en donde no se analiza el impacto que tienen las leyes y decretos que están aprobando. Y en este caso, justamente fue una ley que se presentó un proyecto y no habían ni pasado cinco horas cuando esto ya había sido aprobado. Entonces, es de responsabilidad hacer un estudio de los impactos que se tienen. Y por otra parte, cuando se observa el articulado, se advierte una serie de ambigüedades, una serie de vacíos que deja la ley y en ese sentido nos parece que genera preocupación porque una ley lo que debe dar es certeza jurídica y certidumbre y no la está dando. Y por otra parte, sumando a todas las preguntas y dudas que tenemos, cuando escuchamos lo que señala el Fondo Monetario Internacional, de que ven preocupaciones, o la banca de inversión, también JP Morgan o otras, también Moody's lo salen advirtiendo de que puede tener consecuencias negativas. Y también uno ve lo que han dicho premios Nobel de Economía, destacados economistas también en cuanto a las implicaciones que esto puede tener y los riesgos, desde luego, como se mencionaba, alrededor de lo que pueda prestarse para temas de opacidad o de lavado de dinero. Entonces, sí hay grandes preocupaciones y creo que el punto que nos debe llamar mucho la atención es esta nueva dinámica legislativa en donde no hay espacio para la discusión. Además de eso, también recordemos que es una obligación el hecho de que se lleve a cabo un debido debate y deliberación parlamentaria que no se está viendo. Simplemente lo que vemos es que viene una propuesta desde el órgano ejecutivo y en la Asamblea Legislativa se aprueba irreflexivamente. Y no vemos que hay esa labor de escuchar otros sectores, de ver los distintos puntos de vista, sino que simplemente como que fuera una simple remisión, se aprueba y es ley y no se evalúan los impactos. Y en una medida que puede tener consecuencias de tipo económico para el país, creo que es de responsabilidad hacer los estudios del caso y los debidos impactos que se tengan ya identificados. Muy bien, es variante. El Bitcoin es algo... Vamos a poner esta gráfica solo para que la vean los amigos televidentes. Es una gráfica que nos está mostrando las variaciones que tiene cada instante con todas las transacciones que se están realizando en el mundo entero. Ese número que usted ve que cambia, cuando lo ve de color verde es porque ha subido, y cuando lo ve de color rojo es porque ha bajado. Estos cambios se están dando cada segundo en este momento en el que estamos hablando. Y la tendencia, por lo menos en este momento, es 1.6% hacia la baja, aunque por instantes lo ve de color verde. Ha tenido unos picos altísimos y cualquiera pudiese decir, esta es la solución para problemas económicos que pudiera tener naciones como la nuestra, pero también ha tenido descensos abruptos. Es así, ¿verdad? Claro, y ese es uno de los puntos que señalan los economistas, la enorme volatilidad que tiene el Bitcoin. Y eso es un tema que, digamos, no deja de preocupar y que es de los puntos que debió haberse evaluado detenidamente el impacto que esto pueda tener para efectos del país. Muy bien, una pregunta que no puedo dejar de hacerle a la licenciada es precisamente lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, porque están entrevistando a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y me imagino que usted va a haber pasado ayer viendo todas las entrevistas para conocer quiénes podrían ser la opinión que tiene del proceso que se lleva y de los aspirantes a. Sí, como tú sabes, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es uno de los hechos más relevantes que van a suceder en este año. Exactamente. Para fortalecer la institucionalidad o para continuar en este deterioro tan importante que se ha visto. Y en ese sentido, nosotros como FUSADES le hemos venido dando seguimiento a la elección de los magistrados, proponiendo que hayan una serie de requisitos que aseguren que se van a elegir a las personas más preparadas y que tengan estas condiciones de idoneidad, de integridad, así como del conocimiento y la experticia especializada que se requiere para poder llegar a esta más alta magistratura. Así que, pues tú sabes que hemos hablado de que el proceso tiene que ser transparente con preguntas que verdaderamente le permitan, tanto a los legisladores como a la ciudadanía, conocer el pensamiento jurídico de las personas que están en este momento siendo valoradas. Ya tú sabes que este proceso trae otras, esta lista ya viene de haber juntado la del Consejo Nacional de la Judicatura y también de las FEDAES. Pero hay elementos de la política que tienden a penetrar más esa elección y no el carácter técnico jurídico que nosotros de FUSADES tenemos años de venir hablando. Y tú sabes que algo que es muy relevante es, y pues lo dije antes, pero de la diversidad de pensamientos es que se enriquecen las políticas públicas, pero también las mejores resoluciones en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos que no puede ser que las personas que tengan como esta, ya un pensamiento que esté muy pendiente de estar solo tratando de adaptar, aceptar todo lo que venga desde el Ejecutivo, ese no puede ser como el criterio por el cual se elijan a las personas. Tú sabes que también en este momento hay una preocupación porque está en discusión también algo que hay que tener mucho pensamiento como podría ser reformas a la Constitución. Todos estos elementos hacen que las personas que van a estar en la Corte Suprema de Justicia pues tienen que tener esa independencia para que no haya un pensamiento único que es lo que estamos viendo que se está instaurando en el país. Porque es de la diversidad, de la co-creación, de ver las cosas de diferente punto de vista que se enriquece y a mí eso sí me da muchísima preocupación, que se vaya instalando este tema del pensamiento único en el país y eso sí nos puede llevar a cometer graves desaciertos como nación. ¿Cualquiera sugeriría que a eso es a lo que vamos? Eso es lo que se ha estado poco a poco construyendo y que nosotros venimos alertando que eso sí sería uno de los errores que nos va a costar muchísimos años salir de eso porque independientemente de que el presidente de la República y su partido político tengan en este momento una gran aceptación popular, que eso así es, pero de eso a que exista un pensamiento único y no se permita la diversidad de pensamiento, de opinión, de expresión, de reflexión jurídica, lo que va a llevar es a una concentración de poder que luego va a ser muy difícil que haya justicia independiente. Ya sabemos que a veces para el ciudadano, ¿verdad? Dice, bueno, pero a mí eso cómo me afecta. ¿Qué me afecta? Pero sí afecta porque, un ejemplo muy sencillo, te lo pongo, un día tú te quieres llegar a divorciar de tu esposo y llegas a un tribunal y el juez es amigo de tu esposo, ¿cómo crees que te va a ir en el divorcio? Hagamos la analogía a otros casos. Exactamente. Tú tienes que buscar la independencia para que de verdad esté la justicia vendada y eso es lo que ahorita no estamos viendo. ¿Su valoración, licenciado? Bueno, en el proceso de elección de magistrados estamos viendo algunos retrocesos en comparación con procesos anteriores. Por ejemplo, no se permite la participación activa de la sociedad civil en donde antes se acudía, se podía hacer preguntas. Fueron entrevistas cerradas en la comisión, ¿verdad? Preguntas cerradas y también, como decía la Presidente Fusada, estamos viendo preguntas mal formuladas que no permiten ahondar en la trayectoria y en la idoneidad del candidato y más bien pareciera preguntas orientadas a explorar el nivel de simpatía del candidato con acciones que han pasado en la Asamblea Legislativa como el 1 de mayo. Y entonces lo que se ve es que por una parte hay candidatos que lo que buscan es congraciarse señalando que no hubo nada, que todo fue legal y cuando es evidente que se dio una ruptura del orden constitucional y se dieron acciones contrarias a la Constitución el 1 de mayo, por ejemplo. Y sí, no podemos entrar en nombres, pero sí da gusto ver algunas personas que han sido muy férreas defendiendo principios y señalando incluso que saben que tal vez no las van a elegir, pero señalan los puntos con mucha claridad. Ahora, además hay que decir algo, Moisés, en este proceso hay una característica que no puede faltar y es el de la independencia, el de la honorabilidad y el de la capacidad. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia es una institución de control y cuando hablamos de que hay obligaciones que están en la Constitución deben cumplirse. No es algo opcional que tengan los diputados, sino que más bien tiene que ser un proceso orientado a buscar la independencia judicial, independencia que en estos momentos está sumamente diezmada, hay que decirlo luego de lo que pasó el día 1 de mayo. Nosotros esperamos de que en la Asamblea Legislativa hay un espíritu de querer respetar la Constitución y que se elijan personas independientes bajo los criterios de idoneidad. Bien, algunas preguntas de los amigos televidentes, nos debemos a ellos que nos sintonizan desde temprano. Marcelo nos dice, ¿puedes preguntarle si Fusades recibe dinero de la Asamblea Legislativa? No recibe dinero de la Asamblea Legislativa. Como tal, como ONG no recibe nada. No. Ok. Una pregunta redundante que varios amigos televidentes han formulado. Hay muchas cosas que se están analizando en la Asamblea Legislativa. Y la propuesta que se va a presentar para reformas a la Constitución podría llevar a un giro de timón a partir de septiembre, que cuando se menciona se va a entregar. Se han mencionado algunos de los temas que podrían estar siendo analizados, entre ellos plebiscito, referéndum y otros más. ¿Tienen su valoración también, licenciado usted? Sí, definitivamente. De hecho, el Departamento de Estudios Políticos de Fusades ha venido dándole seguimiento a este tipo de figuras alrededor del mundo. Y es importante analizarlo. Yo te voy a pedir que nos invites solo para ese tema, porque ese tema es fantástico. Porque si bien puede incorporar algunos elementos de democracia, también es una herramienta para manipular la opinión pública. Entonces, todo es un tema de balance. Volvemos a que se tienen que diseñar muy bien los mecanismos para qué temas. Porque recordemos que lo que sí no debería de estar en este momento en juego es la preservación de la República, un proceso democrático que también permita que los funcionarios públicos, particularmente el presidente, no vaya a reelección. Ya existe en la Corte Suprema de Justicia, jurisprudencia, que habla de qué es lo que sucede, cuánto tiempo te tienes que esperar para poder volver a correr. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que se conserve la democracia en nuestros países. Sabemos que en Latinoamérica existe, bueno, y ahora de hecho en muchos lados del mundo, este tema de quererse conservar en el poder para siempre. Y eso nunca lleva a nada bueno, porque volvemos a que todos los humanos tienen un tiempo prudencial en donde pueden dar lo mejor de sí mismos. Pero después de un tiempo ya se agota, se agota la forma de contribuir a la sociedad. Y nosotros como FUSADES no creemos que un presidente que se quiera perpetuar en el poder es algo que va a lograr el desarrollo económico y social de los salvadoreños. sino que por el contrario es un peligro y que, a ver, yo te digo, Moisés, en este momento hay tantos temas que debemos de estar hablando. Hay oportunidades allá afuera como el nearshoring, cómo le hacemos para que más inversionistas vengan al salvador. Generemos nuevas fuentes de trabajo y que de verdad construyamos un mejor el salvador de carácter unido con diferencia de pensamiento. Pero ahorita estamos hablando de estos temas que en serio lo único que hacen es ahuyentar a la inversión y quebrar aún más nuestra joven democracia. Y mete mucho ruido también en este momento. Bien, me quedan tres minutos. Licenciado, pregunta Eduardo Menjíbar para FUSADES. ¿Qué opina sobre la relación China-El Salvador y la situación con Estados Unidos? En forma muy breve. Bueno, hay que mencionar que Estados Unidos es el principal aliado internacional que tiene El Salvador y que al mismo tiempo tenemos una gran parte de salvadoreños viviendo en Estados Unidos y las relaciones que hemos tenido con ese país han sido muy importantes y sin duda son relaciones que debemos cuidar. Y en ese sentido me parece que últimamente esas relaciones no se han estado cuidando de parte del gobierno y eso puede tener consecuencias para el país. Y ello viene relacionado también con el tema de China. China es una potencia mundial. Eso nadie lo pone en duda. Pero también tenemos que tener cuidado de que esos acercamientos con China no vayan a deteriorar también relaciones que tenemos con aliados clave como son los Estados Unidos. Y en ese sentido creo que hay que escuchar muy bien los mensajes que se trasladan alrededor del énfasis que se está poniendo para trabajar en estas causas estructurales de la migración y una de esas tiene que ver con el tema del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa, entre otros. Reflexión final para usted, licenciada. Estamos viviendo una época de muchos desafíos y FUSADES está aquí para ser parte de la solución. Y creemos que con nuestras propuestas, con una serie de personas bien intencionadas que están en FUSADES queriendo generar esta diversidad de opinión, podemos juntos de una forma colaborativa construir el nuevo país que queremos tener en donde estemos frontalmente luchando, no en temas que solo están complicando y enturbiando el ambiente, sino que en contra de la corrupción, la pobreza, la migración irregular, en donde ya pasemos de estar en esta división y constante confrontación interna y pasar a un momento en donde de una manera unida pensemos que este país tiene un futuro y ese futuro pasa por ser muchísimo más tolerantes, pero hacia la diversidad de todas estas opiniones y conjuntamente sacar propuestas que sí nos lleven al verdadero desarrollo económico, social, incluyente, en donde nadie se quede atrás. Ya basta de tanta separación de todos los actores nacionales y ahorita es un momento para unirnos y ver el futuro. Y un futuro en donde empecemos a insertarnos más en este concierto internacional. Muy bien, gracias por el tiempo que nos regalaron esta mañana, se les agradece. Vamos a hablar y le tomo la palabra cuando se tenga que analizar las posibles reformas a la Constitución que serán presentadas. Era la licenciada Claudia Omaña Araujo, presidenta de FUSADES y el licenciado Javier Castro, director ejecutivo de FUSADES. Felicidades a ambos y las puertas abiertas. Conversamos nuevamente. Gracias, Moisés, por la invitación. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos en aproximadamente dos minutos. Estará aquí en el estudio el doctor Jorge Panameño. Naturalmente el tema, COVID-19 y cualquier duda que usted tenga a través de la red social de Twitter. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Jorge Panameño, infectólogo reconocido en nuestro país, nos acompaña en los próximos 40, bueno, próximos 50, 55 minutos. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Moisés. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes y poder dirigirme a una audiencia tan importante como tiene este programa porque la situación es que se percibe confusión en la población al respecto de temas muy importantes relacionados con la pandemia. vacunación, cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento en cuanto al comportamiento epidemiológico. Hay esperanzas, hay noticias para el futuro y en qué momento estamos, ¿verdad? Y cuál debe ser la actitud que como población debemos tener y algunos señalamientos sobre qué debería el sistema de salud ofertar a la nación. Exactamente. Mire, ahí vamos, bueno, vamos a analizar qué es lo que está mostrando el gobierno en su página oficial, los datos que se tienen a nivel internacional, algunos datos que se tienen de otras naciones de cómo ha funcionado la vacunación. Pero antes, doctor, habemos algunos que vemos imágenes y uno dice, bueno, aquí pareciese ser una realidad diferente a la que se vive en otras naciones. Y para no irnos tan lejos, Costa Rica ha tenido hace pocos días, en momentos en los que ha tenido que ver cómo detiene la circulación normal. En Honduras los casos, los podemos ver, no tienen vacunas, Guatemala tiene aumento de casos, en Nicaragua no sabemos qué ocurre. Pero aquí de repente vemos partidos de fútbol, discotecas todos los viernes y sábados, como que la vida es diferente aquí de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y entonces ahí es donde desde la sociedad civil tenemos que expresar nuestra opinión al respecto porque mucho de esto se deriva de la falta de información coherente con la realidad proveniente del sistema oficial. Porque al final hay una serie de mensajes en el medio que confunden y que llevan a veces a que no se adhiera a la población a las medidas que deberían estar en vigencia, que nunca perdieron vigencia. De hecho, aquí nunca nadie dijo oficialmente que debemos dejar de usar mascarilla, dejar de buscar la distancia segura entre nosotros, evitar las aglomeraciones. Pero vemos que esa situación no se vive en el día a día. Y ahora ya estamos pagando las consecuencias de esto. Cuando veamos lo que se percibe, lamentablemente, debido a que toda la información oficial que tiene que ver con la pandemia está bajo una especie de secreto de Estado, está reservado, vamos a hablar desde nuestro punto de vista observacional. Exactamente. Y de lo que haya a la mano, ¿verdad? Exactamente. Mire, quiero mostrarle esto porque estos son los datos oficiales del Estado, por lo menos en los últimos días. Lo que estoy poniendo en pantalla y lo vamos a ver, ahí está. Uno de junio, 134. Y el último dato que tenemos es este, 9 de junio, 188. Esa es la de hoy porque ayer ya había, sí, el 9. Si pudieras mostrar la curva que antecede a esta que estás mostrando. ¿La curva? Sí, antes de esta, antes de esa, es, 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 es muy importante. Este es el número de casos confirmados. Conformaría lo más cercano que tenemos a lo que es una curva epidemiológica. Si usted puede observar, aún con estos datos muy limitados, porque le faltan cosas como localización, edad en la misma curva, puede ver usted una tendencia hacia la elevación, pero no solamente que haya una tendencia, sino también la velocidad, la velocidad con que se está produciendo, incrementando y se están produciendo los nuevos casos. Esa es una característica típica de lo que en epidemiología se denomina fase de aceleración de la curva epidemiológica. Es decir, que el número de contagios se está, y que confirmados, esto por exámenes específicos, se está aumentando. Y como conocemos, quienes conocemos de esta enfermedad sabemos, de esta y otras enfermedades similares que se transmiten por la vía aérea de carácter viral o bacteriano, que son altamente contagiosas, esto nos está diciendo que nos encaminamos hacia una elevación de, de, de mucha mayor importancia y de forma rápida. Esto lo veníamos señalando desde hace semanas, ¿no? Está sucediendo. Pero, ¿qué pasa entonces con el hecho de que estamos casi completando cuatro meses de haber iniciado nuestro programa de vacunación, o el programa de vacunación del sistema de salud? Y, ¿cuáles son, cómo, cómo, cómo hemos impactado con esto? Entonces, partamos de lo siguiente. En este momento, también derivado de, de, de una fase de aceleración de la curva, esto quiere decir que el riesgo de infectarse en la comunidad, en los ambientes de trabajo, laborales, en los ambientes académicos, y en general, en cualquier situación en la que nosotros tengamos alguna relación con otras personas, es bien alta. Ya no, es decir, me refiero precisamente a espectáculos de carácter deportivo, reuniones masivas, ¿verdad? Todo aquello que con, con, que genere multitudes, más de 30, 50 personas, implican un riesgo enorme de infectarse. Pero hay otros datos bien importantes que la población debe conocer. Ya vamos a tener más de un mes de estar señalando, que notamos lo que trabajamos en el área de las enfermedades infecciosas, un cambio en el comportamiento de la enfermedad. Es decir, comenzamos a ver que cada vez hay más, hay personas menores de 60 años, sobre todo jóvenes, entre 40 y 20 años, que están desarrollando la forma grave de la enfermedad, pero además que no tienen los factores de riesgo, que nos servían para identificar a los que podían desarrollar estas formas. Entonces, y tenemos una enfermedad entonces más agresiva, tenemos mortalidad en ese grupo etario. En ese grupo etario, hay mortalidad. Sí, hay mortalidad, por supuesto que hay mortalidad. Esto naturalmente lo puede confirmar usted únicamente desde el punto de vista observacional. Sí, bueno, ayer en el último reporte, se reportan seis muertos, y decía que una persona entre el grupo de 20 a 32 años, solo eso decía, ¿verdad? Pero sí, esto es algo bien conocido en nuestro medio, lamentablemente, por no tener acceso a los datos reales, porque nadie sabe qué está pasando desde ese punto de vista. Ya les voy a mostrar más adelante unas láminas como en otros países como Uruguay, cómo se presentan las informaciones, ¿verdad? Pero el hecho es que en este momento nos encontramos en una situación extremadamente difícil, de gran peligro, de gran riesgo. Yo sí he estado atendiendo personas con cuadros graves que andan entre los 20 y 21 años de edad, y han estado extremadamente graves. ¿Ha estado atendiendo uno, dos o varios? Varios, varios, varios a lo largo de un mes, ¿verdad? Entonces... ¿Y eso no se daba antes, doctor? No, eso lo comenzamos a notar hace unos tres o cuatro meses. ¿Será porque ya abrieron las universidades? No, ese cambio, ese cambio se debe, en mi opinión, a la circulación de cepas con variación genética, denominadas cepas mutantes, de los cuales oficialmente se ha reconocido que hay seis de ellas, y una de las cuales, aunque no está listada dentro del grupo de preocupación, de cepas de preocupación, sí reúne las características para estar ahí, y me refiero a la cepa californiana. Sin embargo, yo creo que aquí hay más que eso. ¿Por qué? Porque la cepa californiana fue descrita por primera vez el 10 de abril en Guatemala. Por la misma época, Costa Rica identificó circulación de la cepa que antes se conoce, primero por un código, después por el nombre de cepa británica y la cepa sudafricana. Hoy, por motivos que son lógicos, ya se denominan de otra manera, se les ha asignado el nombre del alfabeto griego, alfabeta, lambda, kappa. Entonces, pero lo que en aquel momento se denominaba como cepa británica y cepa sudafricana, estaban circulando en Costa Rica, y se consideran son las causantes de esta tercera ola que ellos viven, y que ha sido especialmente catastrófica para esta nación, con un sistema de salud realmente muy fuerte y que ha sido ejemplo en el mundo, pero lo que está detrás de estas circunstancias y que ha puesto en jaque no solo a naciones cercanas a nosotros, sino en el mundo entero. Vaya, Uruguay, Uruguay que fue ejemplificado, un combate ejemplar durante las primeras fases de la pandemia, hoy día se encuentra en una situación catastrófica. Uruguay, Uruguay, sí. ¿Cómo está Paraguay? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está Perú? ¿Cómo está Colombia? Y detrás de eso se encuentran las cepas mutantes. Entonces, aquí en El Salvador ya están circulando estas cepas. En declaraciones de los encargados de hacer este tipo de estudios, que no son el sistema de salud acá, en todo caso, sino la Universidad Nacional a través de su departamento de virología, decía la persona que está dando las declaraciones, que entiendo es parte del equipo que trabaja en esto, que el que no se han demostrado la circulación de estas cepas, no se dice que no están ahí, sino que no ha sido lo suficientemente amplio el volumen de casos estudiados como para poder detectarlos. ¿Y se estarán haciendo los estudios para verificar qué cepas tenemos en el país? ¿O se tendrá la capacidad para hacerlos regular y metódicamente para determinarlo? Bueno, esta es una pregunta, en primer lugar, en el país que yo sepa, los únicos capaces de hacer eso son el departamento de virología y la Universidad de El Salvador. Lamentablemente parece haber una tendencia a ella no comentar este tipo de cosas, es decir, estos detalles que son tan importantes, y solo puedo decir que la capacidad humana existe, que tengan los materiales y el equipamiento apropiado sería preguntarles a ellos. Ahora, nosotros hemos señalado ya desde hace meses la importancia de que parte fundamental de la lucha contra la pandemia, tan importante como la práctica de los exámenes para detectar el virus, sea la secuenciación genética de los virus que circulan en nuestro medio para determinar la presencia de cepas con variante genética o mutantes, como se le suele llamar, porque con esto nosotros podemos medir los riesgos en los que nos encontramos, advertir a la comunidad médica que los parámetros con los que habíamos venido trabajando durante el año pasado y los primeros meses de este, han cambiado y que hay que tener mucho cuidado en cuanto que cada paciente debe ser valorado, ya no solo teniendo en cuenta la edad y los factores de riesgo, sino el hecho de que puede estar infectado por una cepa de estas y llevar a tener una enfermedad muy grave, aun que haya ausencia de estos factores. En el pasado eso nos ayudó mucho, porque nosotros sabíamos que el 80% cuando la cepa original de Wuhan, como se llama, era la que andaba circulando, nosotros sabíamos que el 80% de los pacientes iban a desarrollar una enfermedad de lo que en aquellos días se llamaba de levia moderada, hoy eso ya cambió, se llama COVID-19 no severo, COVID-19 es severo y es grave. Entonces nosotros sabíamos que el 80% de las personas iban a desarrollar un cuadro de esa naturaleza y que los casos más graves y la letalidad se iba a concentrar en un 20% de personas que tenían en común el tener arriba de 60 años una serie de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad de cardíaco, etc. Hoy eso ha cambiado y es un peligro grande, si no estamos advertidos. ¿Ha cambiado a qué? ¿A qué tenemos que vigilar hoy? ¿O a qué tienen que vigilar ustedes? Que ya no, por ejemplo, ya no son los diabéticos los que tienen... Ya no son los diabéticos, sino que podemos tener un joven de 20 años en adelante con una enfermedad grave. Y cuando digo enfermedad grave, por ejemplo, te puedo comentar que la cepa brasileña, P1, que hoy ya se llama Lambda, puede hacer con que un paciente que se infecte con ella desarrolle neumonía en solo tres días. ¿En tres días? En tres días. Cuando teníamos nosotros con la cepa original de Wuhan que quien desarrollaba neumonía tardaba de siete a diez días. Entonces, eso le da un carisma diferente, un abordaje diferente. Y por eso es necesario saber ante qué estamos. Quiero comentarte que hay una alta sospecha de que en Honduras está circulando esta cepa. ¿La brasileña? Sí. Entonces, ¿qué esto significa? Y hoy tenemos claro que en aquellas regiones donde hay un elevado número de casos, esto se debe que están circulando este tipo de cepas, porque todas tienen en común que son mucho más contagiosas que la cepa original de Wuhan, ¿verdad? Hasta un 70% más. Y además tienen otros líos, como el hecho de que evaden la respuesta inmune, pueden bajarle a las vacunas hasta un 30% de su eficiencia, ¿verdad? O sea, no importa si uno está vacunado con dos dosis de las que han puesto aquí, igual le puede dar. Igual le puede dar hasta que alcancemos un volumen, que vamos a hablar un poco más adelante, de vacunados en la población, como se ha demostrado en otros países, pero también es importante que aquel que haya padecido la infección una vez puede reinfectarse, porque estas cepas tienen la capacidad de evadir la respuesta inmunológica que una persona ha montado generado por una infección natural. Es decir, si yo ya padecí la enfermedad, puedo volver a infectarme de una forma grave con esta cepa. Si usted está vacunado, también puede infectar. También puede infectar. Y esto es bien importante comentarlo, ¿verdad? Esto va a depender de... Y abordemos el tema de una vez, porque con frecuencia yo recibo consultas y me llaman mis pacientes y me dicen, mire, doctor, fíjese usted que a mi vecino, a mi amigo o a alguien lo vacunaron y la vacuna, pocos días después, unos días después, desarrolló una enfermedad muy grave. Otros dicen, en internet hemos leído, que esta vacuna, sobre todo se habla de la CoronaVac, puede generar enfermedad por sí misma. Entonces, no queremos, no tenemos miedo de aplicarlo. Ambas situaciones son falsas, ¿verdad? La vacuna CoronaVac, que es la que estamos usando aquí con mayor... La que más se está poniendo aquí en el país, la China. La vacuna, producida por la compañía Sinomac, es una vacuna muy segura. Lo hemos dicho tantas veces, millones de dosis se han aplicado en varios lugares del mundo, pero particularmente en América Latina. Y no se ha asociado hasta el día de hoy un elevado número de casos de efectos adversos. Es una vacuna muy segura realmente. Y tenemos hoy día información muy positiva de lo que se puede lograr con la vacuna. Y yo no sé si podemos mostrar unas láminas que yo traía. Sí, las de Uruguay. Sí, para que vean una... Pero antes de eso les voy a comentar una situación que se ha publicado esta semana, a partir de la semana anterior, y que en realidad salió a la luz el 31 de mayo. La Universidad de San Pablo realizó un experimento, un estudio, en un municipio que se llama Serrana, que era a 300 kilómetros de San Pablo, que tenía una alta incidencia de infección, una alta mortalidad, y entonces realizaron un estudio muy interesante. La población total de este municipio es de 45 mil habitantes. Entonces, ellos decidieron tratar de vacunar a la totalidad de las personas de esta comunidad, siempre y cuando cumplieran con tres objetivos. Primero, obviamente, ser mayores de 18 años, no tener contraindicaciones para la vacuna, no tener enfermedades graves, la tercera. Y aquí tengo los criterios. Por supuesto, no se tomó en cuenta embarazadas, porque todavía esta vacuna no ha sido aprobada para esta situación. No hay una certificación para ello. Una cosa interesante es que esta vacuna que se usó, que aún siendo CoronaVac, es producida en Brasil, en el Instituto Butantan, bajo licencia de los fabricantes originales, bueno, entonces, de 45 mil personas, 27 mil 800 calificaron dentro de los criterios para vacunarlos. ¿Y lo vacunaron? No, eso era la meta. En vacunología se habla de metas. Por ejemplo, aquí, el Sistema de Salud Pública nos ha informado que su meta a vacunar... ¿Cuatro y medio? ...4.5 millones de habitantes, que equivalía al 70% de las personas. ¿De la población? De la población, ¿verdad? De El Salvador. Entonces, la vacunación comienza en febrero, y el estudio, y se completa en abril. ¿Qué se demostró? Ah, bueno, de esa población meta se logró vacunar, que era 27 mil 800, se logra vacunar con ambas dosis, porque es bien importante. Todos los estudios que voy a comentar se hacen a partir, las mediciones que comienzan a hacer a partir de la segunda semana de aplicada, la segunda dosis. Y entonces, se logró demostrar una impresionante caída, primero, en el número de casos totales, segundo, en el número de casos hospitalizados, tan alto como arriba del 90%, y una letalidad disminuida arriba del 90%. O sea, esto nos informa que la vacuna sí funciona, pero ¿dónde está el detalle? O sea, ¿cuál fue el porcentaje de la población meta que se vacunó para obtener esos resultados? El 98%. ¿98%? Ahora, si nosotros vemos ahí, en los datos que aparecen en la página, estamos en un 21.45%, 21.45% de la población meta. Pero ahora quiero decirles algo, el tema de las cepas mutantes, y por qué es importante identificarlo, es porque si estas son las que están dominando como agente causal de la enfermedad en un país o región, entonces ya la meta cambia, porque las metas se definen en base a criterios como el índice de contagiosidad, el R sub cero. Entonces, si en una región son estas cepas las que están dominando, ya no es el 70% de la población que va a vacunar. La meta tiene que elevarse al 80%. Y mientras más rápido se alcance, mejor. Ahora, ¿qué estamos viendo en El Salvador? A cuatro meses de haber iniciado la vacunación. Unas cosas similares a las que se está viviendo en Chile, y no solo en Chile, sino también en Uruguay. Ahora podemos ver las láminas. ¿Las de Uruguay? De Uruguay. Esta es la primera que usted nos ha mandado, doctor. A ver, vean qué interesante. Esto se refiere específicamente a la vacuna CoronaVac. Como en los diferentes segmentos. Y Uruguay ha aplicado, Uruguay que tiene aproximadamente 3.600.000 habitantes. Y en donde ya aplicaron como segunda dosis, más de un millón, un millón 50.000, algo así. Y son estudios valorados a partir de dos semanas después de la segunda dosis. Entonces, entre los vacunados se está obteniendo una impresionante disminución. Mire ahí, reducción en la incidencia. Y esto lleva a realmente poder decir que con la vacuna CoronaVac se pueden obtener resultados. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente gráfica, permítame un instante, doctor. Esta es la otra. La reducción de internación en CTI, en cuidados intensivos, me imagino, por COVID-19, habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de vacuna CoronaVac es, y ahí tiene por grupo etario. Vea usted, cifras muy cercanas al 100% en la disminución de pacientes con enfermedad grave. Y esto es precisamente lo que hemos estado insistiendo, que se puede esperar de esta vacuna, ¿verdad? Y también hay, ya se está demostrando disminución en la hospitalización y disminución en los casos sintomáticos. Pero, una vez más, tanto Brasil como Uruguay no han logrado reproducir ese fenómeno a nivel macro, como tampoco lo ha logrado hacer Chile. Chile, ya aproximándose al 50% de la población vacunada, sigue en la misma situación de crisis y de escasez de camas y todo lo feo que conocemos de esta enfermedad. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hay que vacunar la mayor cantidad de personas en el tiempo más rápido posible. En el tiempo más rápido posible. Es decir, pero hay un número medible. Y ese número medible significa que tenemos que alcanzar probablemente arriba del 98%, entre el 90 y el 100% de la meta que se ha establecido. Y esa meta debe ser real, debe estar de acuerdo al problema que estamos viendo. Entonces, cuando venimos a ver acá, ¿qué es lo que estamos viviendo en El Salvador ahora, en junio, a esta fecha, 15 de junio? Por favor, el número de casos está incrementándose. Hay cada vez más personas presentando cuadro grave de la enfermedad. Eso significa que van a necesitar internarse y ocupar camas de cuidados intensivos, que es un problema bien complejo en este país, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar. En primer lugar, hay situaciones que tienen que ver con que la población, con responsabilidades nuestras como ciudadanos y situaciones que tienen que ver con lo que el sistema de salud ofrece a la ciudadanía. Para nosotros queda, en primer lugar, entender que no estamos en el país, no estamos en este momento para romper las medidas de prevención que ya se nos han enseñado por más de un año. Quiero comentarles una cosa bien importante también. Este estudio, este estudio en Serrana, hubo muertos aún ya vacunados, pero de los, muy pocos, por cierto, pero de los que al final del estudio, en abril, se lograron determinar, seis, cinco personas fallecieron después de la, en algún momento entre la primera y la segunda dosis. Es decir, volvemos a reiterar, una dosis de cualquier vacuna de las que son programadas para dos dosis, no le está protegiendo, usted no está vacunado, usted no está inmunizado. Quiero decirles que esto no se trata de una especie de olimpiada de quien vacuna más y se lleva la medalla de oro de ninguna manera. Aquí no se trata de que hemos puesto cinco millones de dosis, se trata de que hemos completado el proceso de vacunación. Por eso, para saber el impacto de la vacunación, fijémonos en la segunda dosis. Vean los estudios que les he presentado. Y una persona falleció dos días después de haber recibido la segunda dosis. Esto nos lleva a considerar que estos fallecidos que hubo en este grupo no estaban protegidos, no estaban plenamente vacunados cuando se... No habían pasado los 14 días después de la segunda vacuna. Sí, y eso puede causar las confusiones que hemos estado, que les decía, que dicen, ya lo vacunaron. Aquí mucha gente con la primera vacuna cree que ya está completado. Y estaba vacunado y se murió. Y le habían puesto las dotas, pero hay que 14 días antes de obtener la respuesta esperada, pero ni aún eso le da certeza completa de estar vacunado. Así es. De estar protegido, sí. Tengo que hacer la primera pausa, doctor. Vamos a volver en aproximadamente tres minutos. Le invitamos a que siga con nosotros. Y hay innumerable cantidad de preguntas. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día martes. Nos acompaña el doctor Jorge Panameño, infectólogo de nuestro país. ¿Alguna pregunta de los amigos televidentes? Nos debemos a ellos y han estado pendientes desde hace bastante tiempo. John nos dice, buenos días, Moisés. He completado mis dos vacunas Sinovac, la última hace 15 días. La próxima semana tengo un viaje a los Estados Unidos. He pensado ponerme la Johnson & Johnson. ¿Será bueno este pensar? Bueno, este es un tema que se ha estado discutiendo mucho en todo el mundo. Y que va desde combinar vacunas en los esquemas iniciales. Por ejemplo, es política oficial en Francia que todos los menores de 60 años que fueron vacunados con AstraZeneca, las segundas dosis son ya sea Pfizer o Moderna. Y esa es política de ellos. Igual se está haciendo en Alemania. Entonces, el tema es, que nos trae una pregunta, ¿cuál es la duración de la inmunidad que genera un esquema de vacunación? Bueno, yo estoy convencido que dentro de poco va a ser una norma aplicar una tercera dosis, prácticamente todas las vacunas de segunda, de dos dosis, ¿verdad? Y en esto, el único que ha sacado estudios, no estudios, ni siquiera, sino que hace ya algún tiempo, el CEO, digamos, el gerente general de la compañía Pfizer, anunció que muy probablemente esta compañía va a recomendar una tercera dosis, en algún momento después de seis meses de haber aplicado la segunda dosis. Luego, con CoronaVac, también los fabricantes de la vacuna recomendaron una tercera dosis, seis meses después de haber aplicado la segunda dosis. Todavía no hay datos al respecto y también ellos abrieron la posibilidad de utilizar, ya sea como segunda dosis o como esta tercera dosis, es una vacuna con una plataforma con mayor efectividad, en el caso particularmente refiriéndose a las vacunas ARN mensajeros, por el momento solo existen dos en ese término y Pfizer y Moderna. Esa es una situación que no ha sido establecida en este momento, que se esté estudiando. ¿Pero qué le diría usted al televidente? Yo le diría que se espere, que no... ¿Tiene 15 días nada más? Primero, para que no se produzca un fenómeno de interferencia inmunológica, que puede hacer con que no funcione el esquema que le han puesto, como el de una tercera. Entonces, tiene que determinarse cuánto tiempo debe pasar después de esto. Y todavía no hay estudios abordando con claridad este tema. Entonces, nadie está en capacidad de decirle, mire, aplíquese esto porque va a aumentar la inmunidad o le va a proteger más. Yo creo que muy probablemente lo que estamos viendo en los estudios es que va a haber necesidad de una tercera dosis, pero que va a tener que esperarse entre tres y seis meses. Entonces, yo le diría al ciudadano que por el momento hay que esperar muy poco tiempo y puede tener un efecto no deseado. Y contraproducente es lo que estaría buscando. En todo caso, que espere al menos tres meses y no es la recomendación. Que tiene que esperar las noticias que hayan al respecto. No le estoy diciendo que espere para vacunarse, sino que espere el desarrollo de los acontecimientos, que va en una situación mucho muy rápida. Por cierto, que también hay buenas noticias en este sentido para todos los que me escuchan. Quiero decirles que para finales de este año y el primer semestre del loto van a llegar al mercado aproximadamente de 15 a 20 nuevas vacunas. Una de ellas, Novavax, ya se anunció. Sí, yo la estaba viendo ayer. Novavax es una vacuna interesante. Fíjense que cuando nosotros... ¿Quién la produce? Es una compañía que se llama así. Novavax. Novavax, creo que está en Maryland. Es estadounidense. Entonces, son una pequeña compañía, ¿no? No tienen los recursos que otras han tenido, pero el Estado les ha subsidiado. Y ya presentaron estudios preliminares de fase 3, en los cuales se demostró que tiene una eficacia, todavía no eficiencia porque no se ha medido en el campo, del 90.3%. Y entonces, dentro de las cosas que son bien interesantes de esta vacuna, es eso que les dije, pero además la cadena de frío se mantiene entre 2 y 8 grados, y de dos dosis. Anuncia la compañía, Novavax, que su producto estaría presentando papeles para una aprobación de parte de la FDA en septiembre próximo. Tiempo en que ser aprobados tendrían la capacidad de producir hasta 100 millones de dosis al mes, lo cual para finales de año se incrementaría a 150 millones de dosis. Y la cosa interesante está aquí en esto. Para ese tiempo, el mercado americano y europeo ya va a estar, digamos, avanzado en sus programas de vacunación, lo que dejaría esta vacuna con una oferta muy interesante para países como el nuestro, ¿verdad? Y esto, le voy a decir que si yo trabajara en este gobierno, ya estuviera haciendo cola para estudiar las posibilidades, ¿verdad? Porque se abre una oportunidad, pero además de esto, viene una serie de vacunas importantes. Y yo preveo que finalmente el camino de la vacunación va a llevar a que una tercera dosis, una segunda para los de dos dosis, una segunda dosis para los de una dosis, que en este país no existe ninguna, y finalmente vacunación anual. Así es como se va a abrir la puerta para acabar con esta pandemia. Y creo que se va a poder hacer, y el camino, entonces ya no está en construir grandes hospitales, ya no está en tener una cantidad masiva de camas, sino en vacunar a nuestra población de acuerdo a principios científicos y académicos. Muy bien, antes de otras preguntas, esta vacuna que usted menciona, la Novavax, ha demostrado eficiencia en contra del COVID-19 y también contra la cepa del Reino Unido y la cepa de Sudáfrica en porcentaje de 89.3, dice el sitio oficial de ellos. Pero no está todavía en la venta, o ya está... No, 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 no. Está todavía en la fase de prueba. Están terminando la fase 3 y esperan tener documentos como para presentar para aprobación de emergencia en septiembre. Esta es otra cosa importante, esto de que ya viene preparada, ya viene estudiada contra estas cepas mutantes y es una situación también, y ha demostrado una seguridad fenomenal. Pero quiero decirles algo, yo estoy bien seguro que las vacunas que van a surgir en el próximo año, particularmente durante el primer semestre, ya van a venir con estudios dirigidos hacia... Esas cepas. Esas cepas también están ya en desarrollo y de hecho ya se está vacunando niños con la vacuna Pfizer, ya era aprobación a partir de los 12 años y hay estudios, Moderna está por sacar sus estudios de esto y ellos han llegado hasta los 3 años en adelante. Entonces eso abre también unas ventanas interesantes. Muy bien, tengo que ir a la última pausa, pero una pregunta antes. ¿Y las vacunas a las que tenemos acceso aquí en el país pueden hacerle frente a las nuevas variantes de COVID? Pregunta Hermes Bonilla. Bueno, y esos de los criterios importantes, por ejemplo, la experiencia de Serrana, ¿verdad? En donde ahí la cepa que predomina es la cepa... Brasileña. Lambda brasileña o P1, que es una de las cepas mutantes. Hoy por hoy el problema, sí, la mayor parte de vacunas han sido ya aprobadas y varias de ellas han mostrado tener actividad contra casi todas las cepas mutantes, al menos los cuatro descritos en el grupo de preocupación, a excepción de AstraZeneca que tuvo una limitante en cuanto a eficacia en Sudáfrica, contra la llamada cepa sudafricana, pero la experiencia y CoronaVac no había mostrado gran actividad frente a cepas mutantes. Yo creo que el punto clave está en alcanzar las metas propuestas, en que de la manera más rápida que se pueda, debe ya bajarse el nivel de la edad de vacunación a 18 años, yo no entiendo por qué eso no se ha hecho todavía, cuando tenemos ya cerca de un mes de estar señalando que las poblaciones jóvenes se comienzan a comprometer y que cada día eso va a ser más importante, y luego agilizar el programa de vacunación. Por ejemplo, todas las unidades de salud deberían ser centros de vacunación, debería activarse desde ya al nivel primario, al primer nivel, a través de los promotores de salud, porque la vacuna CoronaVac, por ejemplo, se puede andar cargando en... ¿En una hielerita? No, no, en una hielerita, hay equipos especiales, termos especiales para vacunas. Sí, pero no necesita las temperaturas tan bajas. Tan bajas, sí, entonces de 2 a 8 grados, entonces se puede hacer llegar, por ejemplo, uno de los éxitos en la ciudad de San Francisco, que se considera el lugar más seguro en Estados Unidos ahorita en cuanto a COVID, ya tiene un 80% de vacunación de su población, uno de los éxitos claves fue haber llevado la vacuna casa por casa, al estilo de lo que se hacía antes, ¿tú no te acuerdas? Sí, la vacuna de vacunación. Y cuando llegaban a las escuelas, era día difícil para nosotros. Sí, era llorar todo el mundo. Voy a la última pausa, doctor, ya volvemos. Parte final de nuestro programa de esta mañana con el doctor Jorge Panameño. Otra pregunta más de los amigos televidentes y tal vez nos va a dar tiempo para algunas consideraciones finales. Nos dice un amigo, es que aquí cubrí el nombre, Rafael nos dice, Ingeniero, puede preguntarle al doctor Panameño si después de las dos dosis de Coronavac es recomendable ponerme la vacuna de la influenza o cuánto tiempo después. Hay que esperar un mes, por lo menos, después de la segunda dosis, un mes para que no haya haber ninguna interferencia. La de la influenza. Normalmente cuando son vacunas virales no hay mucho problema, pero en este caso se han emitido normas que se recomienda esperar un mes por lo menos para poder aplicarse esta dosis. Sin embargo, quiero advertirle de forma importante que Moderna está haciendo ensayo ya con una vacuna que trae ambos componentes, influenza y coronavirus en la misma inyección. Ah, qué bueno. Interesante. El mismo Hermes Bonillas nos pregunta también y son preguntas interesantes. Pregunta al doctor, ayer fue mi segunda dosis de vacuna, con la primera no tuve ningún síntoma, pero con la segunda tengo dolor en el brazo y me he mantenido con una ligera calentura. ¿A qué se debe esto si la segunda dosis es la misma de la primera? No, eso es normal en un proceso de vacunación, una reacción leve, bastante frecuente, pero que suele aliviarse con acetaminofén, ¿verdad? Y que es parte de lo normal, no se preocupe, va a pasar pronto, no dura más de tres días eso y desaparece y es parte de la reacción inflamatoria que genera la vacuna y que es bueno, por cierto. Otro amigo televidente no lo puede encontrar, decía, es lógico que suceda una reacción de este tipo después de la segunda vacuna porque el organismo ya medio ha prendido. Está sensibilizado, está sensibilizado. Entonces es de esperar la segunda dosis donde más se concentra este tipo de reacciones catalogadas como leves. Y si le da dos reacciones a la primera, es probable que le den a segunda y probablemente más fuerte. Sí, existe una leve posibilidad de eso, pero casi siempre esto se va con acetaminofén, ¿verdad? Y realmente no llegan a ser unas cosas que comprometan, salvo raros casos, siempre van a haber casos más complejos que otros, pero todos los estudios demuestran que este tipo de reacciones son de leves a moderadas, no se consideran graves y que pasan rápido. Muy bien, casi para concluir esta plática, doctor, ¿la cantidad de casos será alarmante en el país en este momento, de nuevos casos y que probablemente no están reflejados en los datos oficiales? A ver, yo voy a responder a esa pregunta y por favor ponga toda la atención porque este tiempo es valioso. lo que está reflejando las cifras oficiales no son la realidad. El número de casos es mucho más que eso, el número de muertos es mucho más que eso y todos los salvavodeños estamos expuestos a riesgo. Así como los trabajadores de la salud, por favor, a los colegas de diferentes disciplinas, no bajen la guardia, no dejen de usar su equipo de protección personal y a la población igualmente, por favor, no son momentos de estar yendo a eventos en donde van a haber miles de gente. Si me preguntaran a mí, yo pondría una condición para realizar un evento de magnitud como se está haciendo en diversos lugares, está bien, puede hacerse, un partido, puede hacerse, pero nadie va a entrar ahí sin que muestre que está vacunado por más de 14 días después de la segunda vacuna, por lo menos. Son los viejitos vamos a ir al partido, doctor. Pues sí, porque el problema es que los que llegan después al hospital no son los viejitos. Exactamente, hoy están llegando los jóvenes. Y entonces, una, por favor, yo ruego, haga un llamado a la población salvadoreña, hay que vacunarse, hay que vacunarse, por favor, seamos conscientes de eso porque esta vacuna, Coronavac, ofrece y se ha demostrado la posibilidad de que disminuya los riesgos de muerte y los riesgos de letalidad, siempre y cuando se alcance un número apropiado de vacunados. Es decir, y al Ministerio, al Sistema de Salud, punto número uno, tienen que cambiar las metas, ya no es el 70%, ¿verdad? Tienen que crear las condiciones y ojalá pudiéramos desde lo privado hacerlo a través de universidades, institutos de investigación, ampliar las posibilidades de hacer secuenciación genética, molecular de los virus que están circulando y debe de agilizarse el programa de vacunación a través de ya comenzar a vacunar a los 18 años, lo más pronto posible, hasta los 18 años en adelante. Y definitivamente hay que revisar el sistema, que hasta hoy el programa de vacunación tiene muchas cosas buenas. Primero, estamos en un 25, casi 22% de la población meta. Canadá está en el 12% apenas y un montón de países así. Eso es muy bueno. No se diga el resto de naciones centroamericanas, que están un poco más bajas. Están más bajas. Pero, y el personal que está vacunando, el personal de la salud, merece un verdadero reconocimiento, porque la población está siendo bien tratada, con calidez, con eficiencia. Eso es espectacular y debe reconocerse, pero debe ampliarse y debemos llevar la vacuna a la comunidad. Tenemos que ir a vacunar a los cantones, a las casas, ya no solo porque alguien no se puede mover, sino porque tenemos que ampliar a los lugares de trabajo y pues que el uso de las vacunas debe ser optimizado, para que lo poco que haya alcance para las personas que realmente lo necesitan. Así es. Muy bien, doctor, gracias por su valioso tiempo esta mañana. Siempre un gusto. Se le agradece, señor. Hasta aquí llegamos. Buenos días. Y por favor, tome en cuenta todo lo que el doctor nos ha dicho esta mañana. Podría haber un incremento de casos. Podrían ser las nuevas personas que están siendo afectadas, jóvenes, como se mencionaba, jóvenes de entre 20 y 39 años. Gracias por habernos acompañado. Buen día y primero Dios nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Gracias.